Mi gente, y finalmente ha llegado el momento en que nosotros dejaremos de llamar la música africana como un solo conjunto Porque en África existen diferentes países y diferentes géneros dentro de cada país Así que en esta nueva serie de videos que se llama la clasificación de la música africana Voy a ir explicando por país cada género con ejemplos de canciones conocidas Así que de ahora en adelante cuando usted escuche la música africana va a saber a qué género pertenece y de qué país proviene Y sobre todo las características que la identifican Estos videos van a estar interesantes y usted va a aprender mucho Así que nos vemos